Lote número 56, señores, lote número 56 en la pista de subasta, señores, son dos vacas paridas, son dos vacas paridas, estamos viendo una sola, estamos esperando que salgan las otras, son dos vacas paridas, muy bien paridas, observen la estructura muscular con la que quedó la vaca, muy bien parida, observen la cría, una cría muy hermosa. Pesaron 895 kilos las dos vacas, ahora podemos observar la otra vaca también muy bien parida, observen también la cría, la cría de esta vaca, las dos crías muy hermosas, una cría macho y una cría hembra, 895 es el peso total, 448 es el promedio de Puerto Boyacá. De Puerto Boyacá llegaron, 3800 es la base, 3800 es la base y fueron pesadas a las 9 y 29 en la mañana. Ojo señores, son vacas del primer parto, vacas del primer parto, 9 y 29 la hora del pesaje, ese es el lote número 56, lote 56.